Voy a explicar nada más la parte esta de la aplicación que habíamos dejado en continuación Lo voy a mostrar funcionando y de ahí voy a explicar lo último que le agregue Que hice unos pequeños ajustes, ¿verdad? Y agregué el método de paginado ya de un solo también Y toda la cosa Entonces, este... Solo para mostrar esa parte, ¿verdad? Va, igual, esto no cambió, el mantenimiento del usuario Va, entonces acá tenemos prácticamente Entonces, digamos que ahorita tengo una página Porque solo borré todos los demás registros Y los ingresé de nuevo Entonces, digamos que aquí le ingreso a cajero, digamos Pongámosle cómo se llama ¿Quién ponemos de cajero? No sé Alicia Machado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, jamás ahí traerle que es como el ochenta y tanto, quizás Ahí tiene que ver Va, y le damos guardar, ¿verdad? Va, entonces, si se dan cuenta Se guardó el registro Y aparte se creó la siguiente página Entonces Ahí está, ¿verdad? Está Alicia Alicia Machado, ahí aparece Entonces, ahí sí, ya está paginando ¿Verdad? Entonces, eso se agregó, ¿verdad? De ahí la otra parte, digamos, de que Si puedo editar algún registro Digamos que el 1 Quiero editar a Tadeo Wenceslao Entonces, le digo editar, ¿verdad? Ahí me lo pasa Entonces, este Si se dan cuenta, todo lo pone Medianamente bien Entonces, aquí le voy a borrar Que ya no es Wenceslao O sea, es Tadeo Y le vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y le va a dar guardar Editar Va, ahí se actualizó Y entonces, aquí está Este sería el Tadeo Si se dan cuenta, le quito lo de Wenceslao En la segunda página siempre está Lo del cajero de la Alicia De ahí que si queremos borrar a alguien Quiero borrar a Juana de Arco, por ejemplo Ahí le digo acá Borrar, ¿verdad? De ahí lo borró Entonces ya solo nos queda una página Porque va paginando Y todo lo que Con 5 Prácticamente Fíjense que si lo único que se me ocurre Que no hemos agregado Es un botón de cancel Porque imagínense que ahorita vengo acá Digamos que quiero editar a Rafael González Y por error, digamos Y por error, o sea Ya no, ya no quiero ¿Cómo se llama Rafa? Ya no lo quiero editar Sino que quiero cancelar Entonces no tenemos un botón de eso Tal vez eso haría falta Que sería de ponerlo acá, ¿verdad? Entonces eso sí Nos hace falta Digamos, el agregar el botón de cancel ¿Qué es lo que haría cancel? Ponerlo en modo insert nuevamente Prácticamente Entonces Quizás eso lo vamos a agregar ahorita Eso sería en la página De mantenimiento de usuario Eso estamos hablando Que en el formulario Aquí está editar, guardar ¿Verdad? Ese cancel iría independientemente En cualquiera de los casos Pues, ¿verdad? Entonces acá podemos poner El botón ¿Cómo se llama de cancel? ¿Verdad? Un command button Cancelar ¿Verdad? Fíjense que lo que vamos a hacer acá Es que vamos a poner Un panel grid ¿Verdad? Panel grid De columnas Va a ser unas tres columnas ¿Verdad? Porque son tres botones ¿Verdad? Vaya Aquí sería Este siempre lo va a renderizar ¿Verdad? Entonces aquí sería Cómo se llama el value Que va a ser este Limpiar ¿Verdad? No sé Limpiar sería algo así Limpiar O cancelar Mejor cancelar Creo que sería mejor Vale Y ahí el action listener ¿Verdad? ¿Qué se me hace falta todavía? Y aquí le vamos a decir En el update Va a ser que va a El form 1 Va a ser que va a actualizar ¿Verdad? Form 1 y form 2 Probablemente No solo form 1 Realmente el otro No debería de por qué Actualizarlo Va a entonces acá Me voy al manager bin Y aquí agrego el método Cancelar Ahorita tengo editar Borrar Entonces aquí podría poner Otro método Que diga Public void Cancelar ¿Verdad? Con action event Y aquí ya le daría Prácticamente lo que haría Es Inicurrent ¿Verdad? Para que lo ponga vacío De ahí pondría Cómo se llama Este Insert Se llama Creo que El insert Lo pongo en modo insert ¿Verdad? Boolean True Sería Creo que solo eso Sería el dichoso botón De cancelar ¿Verdad? Entonces acá Me vengo y Y lo pongo Le digo Eh Cruz usuarios Cancelar ¿Verdad? Espérame que me trabo Si se trabo Si se trabo Tenía ratos Que no se me trabara El netbing Quizás si se trabo Tal vez ahí La parte de manejo De la traducción También sería interesante Verlo No sé Pero primera vez Que les digo Que sí se Se quedó Como dice el joven Víctor Se coyolió Me voy a palmar El tonka También Bien Si ahí está Ahí mismo está Si a ver Se petateó Manuel El netbing Si tenía días De no O sea Tenía días Que sí realmente No se me traba Que no se trabara El netbing Tenía Si Si Aquí creo que el problema Era que estaba así Y que no Se borra Porque en tonka No No le agrada Eso No le agrada No No Eso es en el caso De que se equivoque Ya no quería hacer El incerto O algo por el estilo Vamos a ver Como vemos La parte De lo de Strux Eso sería lo primero Que vamos a ver De ahí lo demás Cómo se maneja Hay un Yo en MKion He aprendido Realmente Cómo se maneja Cada componente De ahí Los servicios De la misma manera Se inyectan Verdad Aquí hay Managed Allá hay Acción de Strux Así se llama Esa es la única Diferencia De hecho Los Porque hoy Face Si ha dado Totalmente Un levantón Así Bien Extraordinario Como era Originalmente Si era mejor Strux Realmente Actualmente No Personalmente No me parece Mucho Strux Pero Supuestamente Dicen que No ha avanzado Mucho El desarrollo Agrícola Está en Strux Ya hace años Desde que Estaba En la maestría Ahí tenía Una compañera Ella es la que Esa es la que Esa es la que Esa es la que Esa es la que Está bien La que Esa es la que De aquí Quiere un botón De Guardar Va Entonces aquí Está el botón De cancelar Digamos que Si yo vengo Acá Y Edito A Rafa Pero Ya no quiero Digamoslo De cancelar Entonces ya Ahí me pone Otra vez En modo Guardar Eso sería Lo que haría Falta Prácticamente Pues eso ¿Qué es lo que Se modificó? Bueno Los dados Bueno La interfase De los dados Se agregaron Un par de métodos Digamos Estamos hablando Que el tipo De usuario Ayer agregamos El No De aquí No agregamos Nada En la de usuario Es que se agregaron Un par de métodos ¿Qué se agregó? Contar usuario Se agregó Y este Agregué yo ahora La parte Esta de Find range Donde le doy Los índices Esos índices A qué se refiere El primer índice O sea La posición cero De ese arreglo De enteros Indica La página actual En la que está Dentro del grid Para el pagineo Ajá Y el otro índice Indica El de la segunda posición De ese arreglo Indica El tamaño De la página Digamos que Son cinco elementos Diez elementos No sé Lo que ustedes quieran Ajá Y veamos La implementación Tal vez Para que vean La implementación Bueno El servicio Lógicamente También agregué Más métodos Que como agregué Más métodos En el dado Agregue este Find For aquí Tipo usuario Esto lo agregamos ayer Y el find range Usuario Prácticamente Y entonces Las implementaciones Como lucen Las implementaciones Lucen así La del usuario Es más que todo Aquí está Find range Entonces yo El query Sobre el que voy a ejecutar El pagineo Es From usuario Order by ID Es decir De la entidad Usuario Lo voy a ordenar Por ID Y ese voy a filtrar Entonces ¿Qué digo? Lo que hice Es utilicé El método Execute Y entonces Utilicé Un hibernate Callback Que tiene Como un tipo List usuario Un listado de usuario Me voy a devolver Entonces Do en hibernate Lo que hice Lo siguiente Dice Cession Create query Con el hql Que tenía acá De ahí le digo Set field result Entonces le digo Índice cero Que sería El primer elemento Digamos O el número De la página Por decirlo así Y después le digo Set más result Que en este caso Sería el tamaño De la página Y de ahí le digo List Y entonces De esa manera Hago lo que es El paginado Ya funciona ¿Qué más se hace? Ya con el método Y lógicamente En el servicio También se Se modificó acá Entonces ya se mandó A llamar Acá Fine range Y mandó a llamar Al DAO usuario Fine range Eso es lo mismo Agregue ¿Qué más agregue ayer Para que funcionara esto? También Agregue las anotaciones Los métodos Que hacen Operaciones DML Sobre la base Los puse Read only false Todo Read only false Para que estos manejen Una transacción Digamos Estamos hablando Borrar Actualizar Y guardar Fíjese que El actualizar Lo cambié Porque estaba mal A la implementación Este actualizar Yo lo había puesto Que era guardar Pero no Realmente En el invernete En play Está un método Que se llama Update Entonces ahí lo cambié Porque estaba Save Entonces por eso Me estaba duplicando Registro Buy De ahí ¿Qué más? Hice unos cambios También en la configuración De Spring En el application context services Hice cambios ¿Qué cambios dice? Bueno Agregué El esquema de transacciones Esto ya estaba Era la configuración De la base de datos El data source Ya estaba Este transaction manager Agregué Un data source Transaction manager Para el data source Que teníamos acá Y le dije Que toda Lo que es la transaccionalidad Lo vamos a manejar Con anotaciones Así le dije Entonces eso hacía falta Eso del joven Víctor De la aplicación Que hizo joven Víctor De ahí lo copié Estuve discutiendo Ahí con él Y él me dijo Que eso ahora Lo podemos manejar así Buy Entonces de ahí Lo demás se mantiene Entonces agregué Prácticamente Esto el transaction manager Y el annotation driver Buy ¿Qué más? De ahí Este Fíjese que ahí Este en la aplicación web Si hice varios cambios ¿Qué cambios hice? En el web inf En el web xml ¿Qué es lo que agregué? Pues agregué esta parte Agregué un filtro Que está dentro Del framework de Spring Que se llama Or Spring Framework ORM Hibernate 3 Support Open Session InView Filter Y le dije Que es Single Session False Le puse a Single Session Esta propiedad Y le dije Que va a filtrar Todo lo que esté abajo De Todo lo que me estén pidiendo Abajo de la aplicación web O sea En todo el contexto De la aplicación web Y esto lo que hace Es que me soporta Que me resuelva Las entidades Que están como anidadas Como el caso De tipo usuario ¿Se acuerdan? Que no nos pintaba el nombre Entonces ya con ese filtro Ya hace la magia De que calcula Lo que haga falta Para poder pintarlo Cuando se necesite Entonces ese filtro Me permite Que yo pueda agarrar Una entidad Y pintarla directamente Digamos en la vista Porque el nombre Tipo usuario Es el que no nos quería Pintar ayer ¿Se acuerdan? Entonces con ese filtro Se logra esa magia ¿Qué más agregué? Le agregué Le agregué Una dependencia más De Prime Face A lo que se llama El Prime Face Sistema Para poderle Un skin Entonces utilicé Este skin El Glass-X Para ponerle Un skin A lo que es La pantalla Por eso se ve Como tipo Celestito Claro Algo así No es como Se está viendo ahorita Le agregué La skin Que para agregarle La skin Le agregué Un yar más Que aquí está En el pon En el pon Agregué Este yar Este All Prime Face Sistema All Teams 109 Y eso Me agrega Este yar All Teams Y aquí están Todos los temas Pero los nombres De los temas Son estos After Dark Afternoon Todos estos Digamos que aquí Tenemos Había uno que era Este Lefrog Este es el más escandaloso Pongámosle Lefrog Para que vean Ese es algo Escandaloso Lefrog Entonces aquí le cambian Solo le dicen Lefrog Si es como De Es como De rana No sé qué Ah rana Vale Y entonces Ahí ya lo ponen Ya solo le damos Run otra vez Y ahí van a ver El cambio Vale Entonces ahorita Como la otra Hagamos una cosa Porque realmente Como se llama De que ustedes Hagan algo Pues Hagamosle el mantenimiento A la otra tabla La tipo Tipo usuario Hagamosle el mantenimiento Que es más pequeña Solo lleve el ID Y lleva ¿Qué más? Solo como Y la fecha Creo Que la fecha Incluso ni la van A seleccionar Ustedes Miren que escandaloso Vean Bien Pero bueno Para gustos Los colores Como dicen Carpro Médica Ah Ya Ah Vale Pero Bueno se ve Se ve raro Pero digamos Ahorita eso es Como para ver Cómo es que se cambian Los temas Va Entonces Este Voy a dar el último Comit acá Y tal vez Fíjese que antes De Para que ustedes Ya le apliquen Este otro concepto ¿Verdad? Bueno Voy a esperar Ese comit Que fíjese que Aquí en el faces En esta parte Del ¿Cómo se llama? Donde estaba este En el faces Config Podemos utilizar Nosotros lo que es Este un resource bundle Para guardar los mensajes Digamos De la configuración Guardar los mensajes Lo que se hace Es crearse En este caso Digamos En los recursos De la aplicación Acá nos creamos Bueno Sería en other source Acá en este caso Y aquí se crean Ustedes Digamos Un resource bundle Aquí le dicen Es un property Prácticamente Property file Y aquí se agregan Digamos Bundle Que aquí es donde Están las traducciones O si no Mensajes Digamos Va y ahí En los mensajes Aquí ustedes Ponen las traducciones Digamos Pero hay que Configurarlo Digamos En lo que sería En este caso Quiero ver Vamos a utilizar Este ejemplo Ya ve Para ver Ahí tengo el template Como se agrega Y eso quizás No es lo último Que nos falta Para tener una aplicación Casi completa Que acá En la configuración Digamos En los recursos Quiero ver No sé si bien Cual fue Que le agregué En el webin Aquí vamos a ver Si está No Aquí no tiene traducciones Que yo pensé Que tenía esta Tendría que ser La otra Hay otro ejemplo Que tengo Que tiene traducciones Aquí en el faces Lo que se agrega Es prácticamente Es el bundle Como se agrega Ya no sé Si me va a reconocer Vamos a ver Factory Converter Component My bin Order Referencias Render Kit Aquí creo que Resulta Resource Bundle Aquí se agrega El resource Bundle En la aplicación El base name El base name Sería el path Dentro del class path En este caso Se llama mensajes Mensajes Está acá En el raíz Va a estar Quiero ver Pero es mensajes Explica mensajes Creo que se pone Como está en el raíz Mensajes Y de ahí se le dice Bar La variable En la que nosotros Vamos a manejar Que damos Bundle O mensaje Digamos Mensaje Y entonces Ya con eso Si ustedes agregan Así de esa manera Entonces ya podrían Venir ustedes acá Digamos que Quieren traducir Esta del index HTML Ah vaya Este tiene Bienvenidos Bienvenidos al sistema Usuario Lo cortan de acá Y lo pegan acá Entonces este va a ser Este está en la página Index Regularmente se pone Index .xhtml .welcome Entonces este es el que van a traducir Ustedes Entonces Copian este Y ya se vienen a la página Digamos ¿Cómo lo traduzco? Entonces le dice así Le dice Es mensaje Le había puesto Mensaje Punto Quiero ver No hemos guardado esto No, no hemos guardado esto No, no, no hemos guardado Va, entonces aquí sí Ve, punto Es el único que estaba Por ahí se me puso Vale Ajá Y ahí que más Ve, sistema de usuarios Dice Este es del panel Ve, sistema de usuarios Entonces Ahí te sustituiría Y te pondría De un solo El mensaje Igual Lo que esté después Del igual Ajá Y aquí sería sistema de usuarios Dice Este es Header Panel Y aquí vas Así se debería de hacer Ve, entonces Este es mensaje Dice Punto Header Panel Y así Agarro Banco Central De Reserva Lo corto Y aquí O sea Usted va a decir Sí, mire Pero que complicado Realmente es complicado No le voy a dar paja PCR Name Ve No, como se llama Banco Name Igual Ve Y acá le pongo aquí Ve, entonces Banco Eh Mensaje Banco Name Ve Y así es Va, y ahorita ya está Digamos, ve Entonces ya lo guardamos Y lo volvemos a probar Para que vean que Que sí funciona Y así tendrían que hacer Para todas las páginas Prácticamente O sea Es lo deseado Es así Por si después Quieres hacer una traducción Al inglés Haces la traducción Solo te bajan Al proper Agregarías otro nuevo Otro nuevo template Ya van a ver Lástima que no tenemos XHTML No hay ad Ah, ya sé Ya me acordé Que este no soporta Estos bundles No le gustan Los puntos Sino que Ahí siempre los pongo así Con guillones abajo No sé por qué Ha de ser Alguna convención De faces O algo así No le gustan Va Entonces acá Fíjense que no me lo No, quizás hay que Volver a subir La aplicación Porque como Se cambió Ese property No lo agarra En caliente Creo yo Hoy sí, ¿verdad? Ya tradujo todo esto Bienvenidos al usuario Sistema de usuario Banco central Y aquí La parte del template Había que traducir Porque aquí está también Esta otra parte Lo que cambiamos Fue esta parte Y el título Al final de cuentas Pero lo ideal sería así Que se traduzca todo ¿Verdad? Pero no lo voy a hacer ahorita Sino que la voy a dejar así Y la traducen ustedes Como ejercicio Y entonces Este Para que sí se conozca Que así se debería hacer ¿Verdad? Ya la Ahorita quizás Estamos 3 y 18 Creo que en una hora Se montan Ya Ya está el dado De tipo de usuario Y ya está montado Solo sería de crear la página Y hacer Seguir de ejemplo El mantenimiento Que ya tenemos ahí Lo único que aquí Por ejemplo Julio Ya está la revisión Porque como no tenemos La base a la que te pegás Ah va Entonces le voy a hacer Un volcado ahorita Aquí también Para que les quede Si Seguir de ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Service una va a evolucionar. No me deja cometear lo que será. Voy a hacer el volcado ahorita mejor de la base. Ese lo vamos a poner quizás donde lo pondríamos. Aquí en la aplicación web lo voy a dejar. Voy a crear una carpeta por allá. Va, entonces herramientas, exportación base de datos, agarro la conexión, acá es la 102. ¿Ya estuvo, Rafa? Ya estuvo. No me está queriendo conectar, a ver si no se... Es... Aprendamos.cao.gov.co.com. Es el SBN, Tron. Proyecto Java Air. A mí no me conectan, no sé qué van. No me conectamos. Ya te lo mando. Ya lo había mandado. Ya lo había mandado. Ya lo había mandado. No me conectan a uno. Yo también. Gracias. Va, entonces hice el export, voy a intentar a ver si me deja a mí. Va, ahí va todo el script, para ahora. Ya si alguien tiene bien, pasarlo a otra base de datos, ahí me lo mandan en la modificación. Les puedo dar permiso, que hayan comido ahí. ¿Y los últimos cambios que hizo, lo grabó acá? No, grabado, no, en el video, no, como no, en el video, sí, no mata al joven, no mata. Me voy a mandar la url del código, ahorita que está subiendo, no me deja. Si, antes que eso es lo que me sale a mí, no sé por qué. Ya, tenemos que pegarnos a la... Bueno, voy a apagar el video, ya estamos, ya te hicimos lo que íbamos a hacer. Gracias. Gracias.